Hola hola, hoy es sábado y como ustedes saben, sábado es de travesillas de colazos, el team. La lluvia acompañándonos aquí al lado y aquí vamos, yo el equipo, hoy sabadito de travesía con el team. Vamos a esperar a los compañeros, aquí vienen atrás también. ¿Qué es el caso de hoy? Está entretenido un poquito. ¿Nos va a llover o no nos va a llover? ¿Cuál es su pronóstico de hoy? Ah, posiblemente, pero más tarde. Sí, que lleva a las 8 de la noche, ¿verdad? Sí, cabal. Cuando ya estemos tamaleando. Daniel Lesslie, bienvenida también al equipo. Aquí vienen ya los muchachos, teníamos tiempo de no venir a este lugar. Bueno, por mi parte ya tenían unos 6 meses, 6 meses de no venir a este sector. Y qué bonito está ahora el puente, ya tenía tiempo de no pasarlo. Un saludo, compañeros. Los dos tocayos, ¿verdad? Así es, padre e hijo. Ahí sabe. Por lo menos si no es mi hijo, va a ser mi tocayo. Un saludo, jóvenes. Bienvenidos, Alejandro. ¿Qué te ha parecido el colazo hasta acá? Es bastante entretenido, muy fresco. Un ambiente muy agradable. Excelente. Don Alejandro, qué gusto, compañero. Pues bastante bonito, bastante entretenido. Porque la verdad que uno se prepara mucho físicamente y también es muy agradable. Excelente, qué bueno que les parezca. Ahora ya nos lleva temprano. Vamos a un sector por allá. Y vamos a seguir entonces. Vamos. Rulando, listo. Bueno, nos agarró la lluvia. Probador técnico, Alejandro. Dale, pe. Dale. Hola, niño. La... La mítica de barro. Ahora es medio barro. Vamos a subir porque no hay que dar de otra. ¿Qué hay que subir? Está muy resbaloso. Una lluvia tremenda. ¡Vere, Mike! Vamos a probar. Vamos, Rivera. Eso. En todo. Buenísimo ascenso. ¡Van, Miguelito! Recordando viejos tiempos. Eso, eso. No duele. No duele, Miguel. Eso, eso. Vamos, vamos. Ya la tenés, ya la tenés. Recordando los inicios. Acá en esta buenísima ruta. Vamos, Alexander. No duele, no duele. ¿Está buena la ruta? Sí. ¿Te gusta? Sí. Prepará las piernas porque viene más subida. Sí, mira. Vamos, Alejandro. No duele, no duele. Ya la tenés, ya la tenés. Veinte metros, veinte metros. Eso, 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 eso. Buenísima, buenísima, buenísima. Vamos, vamos. Más duro, más duro. Vamos, Leslie. ¿Estamos bien? Sí. Un saludito. Hola. Vamos, Rolando. Eso, 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 eso. A un lado, ¿no? A un ladito. Eso, eso. Buenísima, buenísima. Ya la tiene, ya la tiene. Ya la tiene. Eso, eso. Más inclinado el timón. Vamos a hacer. Lluvia deliciosa. Puro caibil. Eso, hoy está haciendo tipo caibil. Viene Mike. Bien, Mike, bien, Mike. Así se hace. Así se hace. Vamos en puro ascenso. Está resbaloso. Sí, tenés razón, está muy resbaloso. Ya han habido unas cuantas caídas. Pero ahí vamos. Vean ustedes. Desde Retaruleu, amantes del pedal. Viene Rolando. Con todo, Roro, con todo, con todo. Ya la tenés, ya la tenés. Vága, ya la tenés, ya la tenés. Eso, eso, eso. Buenísima. Ahí está. Rolando. En el ascenso. Denle pista por lo de lluvia. Y un poco de frío. Le pongo un poco. Vamos, vamos. Esto. Esto. Esto es todo por hoy. Estamos con amantes del pedal. Muchachos, les voy a alumbrar un poquito porque si no, no se van a mirar. Con todas, con todas. Estamos allá. Terminando con una buena mojada. Se culpó ahí, Rolo, pero si no, no se miran. Ahí vienen los muchachos, vamos a terminar ya. Hoy, la ruta. ¿Qué nombre le ponemos a la ruta? ¿Por qué? La ruta mojada. Los mojados. Trenamiento también porque ahí sí te tocó. Duro, ¿verdad? Ahí está mi amigo el pony. Bien hecho. Bien hecho. Aquí, aquí debían de decir que una vez lleven su calzoneta porque... Sí, la próxima, ¿saben? Requisito, aparte de bicicleta, calzoneta, por favor. Ya están listos los tamales. La próxima, Esbi. La próxima nos vamos a una ruta más, más menos. Bueno. ¿Qué es todo por hoy? No me miro. Estoy muy canche. Ya es, Leslie. Hasta la próxima. Adiós, baby. Adiós. Adiós.